Estamos con la presencia de la doctora Carolina Montera, que hizo una tesis doctoral en relación con la misma problemática, la gestión de grandes ofrecidos y circuitos del reciclaje en relación a dos municipios del área metropolitana monarense. Nuestro próximo evento en este seminario será en marzo o en abril del 2024. Carlos, bienvenida, muchas gracias, y es todo tuyo en la presentación del video. Muchas gracias, Pablo. Bueno, en primer lugar, la presentación es, debo admitir que es raro el 7 de diciembre, en este momento, hablar de los militares, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo de darle sentido a este encuentro. La idea es presentar, como dijo Pablo, lo que es el doctorado, yo soy el doctorado de Ciencias Sociales y la Comunidad de Buenos Aires, y fue una tesis, ya, porque... Vamos a compartir en pantalla. Bueno, una tesis que se vino, como pueden ya ver en pantalla, Construcción y Estabilización de Ciencias Sociales y Ciencias Sociales, las experiencias de los militares de los militares, y concluir, digamos, con esfuerzos propios, porque tarde más que los tiempos institucionales en hacerlo, y ese ya es un primer punto, digamos, que yo quería compartir con quienes están transitando, son procesos de elaboración de tesis, traten de no tardar más que lo que las instituciones esperan y tardan, porque eso hace más compleja la cadencia y más obstáculos que resolver el signo, se corren, digamos, de los tiempos establecidos. Sobre todo, se corren muchos comunitarios. La idea de hoy, digamos, un poco es dar vuelta, digamos, al tipo, para ver la postura de cada una de estas palabras que se sintetizan en el título, hay muchas decisiones, muchos obstáculos, muchos cambios que yo fui como resolviendo, algunos mejores, algunos peores, pero que bueno, los que terminaron de darle forma a lo que fue la tesis de doctorado. Bueno, ya como verán, es casi una tesis histórica, ya quedando, digamos, un periodo, varios periodos que fueron anteriores. Otro dato, digamos, un biográfico que va a ser relevante para pensar cómo fue el proceso de elaboración de la tesis, que yo soy socióloga de formación. Y eso me marcó algunas cuestiones que tuve que poder sortear para poder hacer una tesis sobre políticas a nivel local. Políticas ambientales a nivel local, que no es menor porque el modelo es un objeto clásico de la tesisología, hace diez o doce años, no lo sigue haciendo hoy, pero mucho menos hace diez o doce años se trata de los especialistas de elaboración. ... ... ... ... Bueno, el objetivo de la presentación es entender cómo yo llegué a hacer una tesis sobre construcción y estabilización de políticas de residuos en dos municipios de área metropolitana. El tema, lo primero que a mí me pareció, o el recorte, digamos, por lo ambiental, fue un recorte que me vino primero por haber elegido el tipo de trabajo. Digamos, yo no llegué, o no empecé a lo ambiental por los sustantivos de lo ambiental, sino que yo elegí primero una persona que quería que me acompañara en el proceso de formación doctoral y esa persona trabajaba en temas ambientales y entonces yo me sumé a lo ambiental de esa manera. Eso me parece también un primer punto porque hay distintas formas, como de llegar a los temas, el mío fue esta, y lo que sí traje propio, si se quiere, era el recorte municipal. Y eso tenía que ver con que mi trayectoria profesional en ese momento había estado de una manera u otra que vinculaba a municipios. Si bien nunca había trabajado en un municipio, sea a partir de organizaciones de la sociedad civil, o a otras áreas que volvían los dos primenes, yo había estado siempre vinculada para la gestión municipal. Entonces, me resultaba un ámbito lo suficientemente conocido como para generarme, digamos, familiaridad, pero también lo suficientemente desconocido como para generar las preguntas. Era como en esa intersección. Particularmente cuando yo empecé, lo primero que hice fue un proyecto de tesis para la gestión municipal. Fue como mi primera aproximación a lo que soy. Y en ese momento particular, yo estaba trabajando en un área de gobierno nacional, que hacía programas de instrucción tecnológica, que tenía sistemáticamente nada que ver, pero era un área que básicamente generaba programas, entrenamientos, sintéticas, que implementaban los gobiernos. Entonces, mi tarea de la mayor parte del día era pensar qué cosas podían hacer municipios esparramados por todo el país. Y en paralelo, en la tarea de legislación académica, como persona reciente de la boda, estaba formando parte de un proyecto que miraba la interculturalidad de las políticas ambientales. Entonces, hacían muchos trabajos de campo en dos municipios, en particular en San Martín, pensando y conversando con los agentes municipales, cómo recepcionaban las políticas nacionales y provinciales. Y entonces, ahí se me dejó un poco como esta contracara de una parte de que venía a hacer cosas. Y en otra parte de ellos querían ver cómo los municipios serían cosas que son más o menos como yo, más experimentadas, no sé si yo, pero habían pensado para ellos. Y ahí había muchos curiosos en hacer cosas que yo, que otros implementaban, y en ver con otros implementaban cosas que habían pensado para ellos. Y ahí fue que, una primera pregunta, muy llana, muy casi el sentido común es, ¿por qué los municipios estarían haciendo lo que decían? Esa es la la parte cotidiana que desarrollan. ¿Cómo se incorporan? ¿Cómo se confinan? ¿Quiénes están ahí un poco deslineando esos programas y esas líneas de interacción? Y cuando llevé esta pregunta, muy intuitiva, digamos, sin demasiada sofisticación teórica, quien luego se compartiría de lectora, pero es la matriz que me dijo, faltan trabajos de corte antropológico sobre la región municipa. Como que se sabe un poco de lo que hacen los municipios desde adentro de los municipios. Faltan en la etnografía de los municipios. Y a mí eso me ha hecho una idea preceptora, entonces yo creo que lo he cerrado sobre el cuadro. No espero que lo he nacido. Bueno, digo que acá después voy a estar, me voy a encontrar, pero bueno, esa fue como la primera aproximación. Y el primer caso que apareció, también, todo muy rápidamente, fue el delante del ramo. Y también fue muy muy pragmático, y es básicamente porque en este momento se quedan quebrados en la agencia de política ambiental de desarrollo sustentable, que estaba a cargo de Maximo Alancetta, quien también era sociólogo, quien también era parte del equipo de investigación en el cual yo estaba notista en el Gino Germani, quien había sido compañero y amigo, o era, o es aquí el compañero de directora, con lo cual la accesibilidad del campo estaba asegurada de los programas de Maximo. Quien dijo, sí, mejor le es más. Entonces yo hasta ahora ya sabía qué quería hacer, qué quería hacer, qué quería hacer, qué hacía los municipios y qué iban a hacer en antigüedades. El primer proyecto miraba a los residuos y a la política, o a las inicialidades de control, mirar dos áreas de política porque eran las dos áreas que Brown tenía más fuertes, donde había más trayectoria, más iniciativas, donde Maximo también había más energías en el desarrollo. Ahí empecé, digamos, muy tempranamente a hacer un trabajo de campo más mejor terminado, yendo en municipios, haciendo observaciones, estando a disposición, digamos, de la agencia para un poco a la reciprocidad, que yo pudiera hacer algunas tareas a honores más tarde o que podías estar, digamos. Y va lo que pasaba. Y rápidamente apareció que la agencia, en lo general, es una agencia efectiva. Y cuando yo contaba el tema de investigación, ya había empezado a usar el doctorado, ya he empezado a interactuar con compañeros sobre la pregunta y la investigación en sí. Había una recepción del tema un poco desinteresada. Era un poco como el lote, porque incluso los profesores fueron típicas de presentación de temas en la ronda de seminario. Y me miraban y decían, pero el municipio no hace nada. Y había estado muy instalados en ese momento en que los municipios hacían lo que decía provincia o nación que hicieran, nada más. Pero lo que había pasado es que yo hubiera hablado y que eran hacían un montón de cosas que provincia y nación lo que decía que haga. Incluso, una mayoría de los municipios, tratando de desobservar el plazo a Nación y Provincia en el mundo. Porque Nación y Provincia no llegaban a acceder a cosas que ellos podían, que eran de decir, no, esto, hay que ir por acá, tratar de acelerar tiempo ahí. Me pasó muy rápidamente notar de que Alina Brown se guardían en la imagen muy extendida que había en el ángel, pero también académico, o sea, también en el sitio común, un sitio de ángel, no lugar. No pasaba nada, era pura inercia, pura política tradicional, la que no era abajo en la ingresa, nada y todo nada. Y yo, cuando contraponía el caso de Brown, me decían, bueno, Brown porque jamás. Entonces, ahí apareció una primera hipótesis. Son los funcionarios. Hay ciertas partidas de funcionarios que explican entonces la agenda del municipio de la política municipal. Entonces, ¿qué dicen? Me puse a buscar algunos municipios que tuvieran a un máximo. Si empecé a recorrer otros municipios, me dicen, bueno, es máximo lo que está explicando acá, lo que pasa a Brown, no hay otras cosas. Y ahí empecé. Yo tuve, a lo largo de los años de colaboración, como muchas, me perdí muchas veces. Me perdí elíicamente, me perdí teóricamente, me perdí metodológicamente, eso es un poco de oro. Cada una de las perspectivas voy a tratar de contar esos momentos de fuga que tuve. Y entonces ahí empecé, el primer periodo de despertarme, en términos de campo. Porque yo lo que hice fue empezar a hablar. Y me apareció también la pregunta de si la cuenta de Saler Chuelo era. Entonces empecé a hablar, bueno, de los cuarenta no llegué a hablar con de los cuarenta no llegué a hablar con los cuarenta no llegué a hablar con los cuarenta no llegué a hablar. Y en ese momento, como Recibos, como si en Tardói, pero bueno, Recibos estaba encontrado en ambiente y las áreas presionarias de origen urbana, que estaban siempre juntas, hablábamos también de la origen urbana. Hice una fase exploratoria muy extensa, tratando de encontrar un caso que me permitiera contrastar a Brown. Bueno, si me permitiera pensar de si había una excepción en Brown por máximo o no. Y así es como... Después quedó Colón, pero estuvo La Matanza, La Matanza estuvo, es el que más se sostuvo, estuvo mucho tiempo La Matanza. No formaba parte de un segundo municipio. En mi proyecto de final, mi proyecto de final era ahora. En estos momentos así, como... Yo te digo, en el perdi, en el trabajo en pílico, además el trabajo en pílico. O sea, a mí me gusta hacer mucho trabajo acá, entonces yo lograba mucho que ser en el área de los municipios. O sea, no era una tarea que yo tan rápidamente quería soltar, y me encantaba. Me encantaba, aprendía, me renovaba siempre muchas ideas, salía como muy cargada, digamos, de energía, de botes... Yo era algo que quería ser mucho, mucho que hoy en día no habíamos hecho esa tarea. Pero bueno, parece que estuvo La Matanza en Tiempo, 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 estuvo La Matanza en Tiempo... Bueno, y ahí siempre la conversación con la directora de ella iba por el caso único y yo iba por todo. Y ella siempre trataba de achicar... Bueno, consensuamos el ordenador, después de muchos años. De una forma, de una decisión, igual. ¿Y por qué Crow? Bueno, Crow tenía un perfil muy parecido, o sea, si bien era muy distinto en principio, había algo en la agencia o en el área de la economía que estaba con él muy girada. Cierta que una serie de habilidades que estaban llevando a los organismos, como en Alumar, a la Comunicidad de la Nación y luego de la Comuniciativa, a cabo financiamiento, se corrían un poco, digamos, como de los programas típicos, pero a ver, había muchas relaciones entre los programas, digo, como entre ellos, también había habilidad, y también pasaba que a mí me sentía bien recibida en color, que era un municipio que además tenía una postura muy fuerte frente a la transparencia, frente al acceso a la información pública, era muy fácil, digo, como. A diferencia de muchos otros que era, tocabas buscarlo fuerte, esperar, dieron una entrevista y me decían, no, 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 no. Frente a otros que eran un ejercicio de tolerancia y de enfermedades, la frustración muy fuerte, Morón te abrieron sus... La recibían muy bien, le interrullaban información, tenían muy sistematizadas muchas cosas, muchas cosas, entonces, Morón, más allá, digamos, de que tenían un programa de organización diferencial, que les comento como había, por su municipio, que es un municipio que me sedujo por su forma de realizar las cosas de todos los años. Y así fue entonces que durante mucho tiempo supe abordar a Brown y a La Matanza, La Matanza porque tenían el proyecto de Cali, que aparecía también en una política estímica, no son políticas que a mí, a mí me gustaban a decir lo que hacían, pero aparecían cosas como diferentes, y entonces lo miré en el canal y llevamos mucho tiempo. Lo terminé soltando sobre el final de la historia. Pero lo que pasó, que me parece muy interesante, fue que mientras yo había avanzado con Morón, había avanzado con La Matanza, porque ya me había decidido por los residuos, y había abandonado también el control industrial, porque también me faltaba con los gobiernos de los gobiernos sustrutivos. Los ecopuntos en Brown había sido como la política central, en vez de un municipio que yo lo he elegido, y dentro de los residuos es la política que ellos habían como más énfasis puesto en los ecopuntos, era un sistema de adaptación de la corriente informal, que básicamente lo que habían era poner bolquetes y contenedores en sitios donde habría habido basurales, con la expectativa de que como los residuos circulaban por esos lugares, en vez de quedar dispersos y ser basurales, iban a ir adentro por gente, y de esa bolqueta iba a ser más fácil, digamos, de re-insertada en el circuito informal, para no poder llevarlo a una decisión de transparencia y que igual que no existe un relleno sanitario, digamos. Porque el problema en Brown era como basurales, y la presencia de Akumara hacía aquel sistema al cual había que prestar detención. Lo distintivo de Brown es que habían encontrado una forma propia de prestar detención, digo, acumular hacía limpieza en torno a la cuenta, Brown ha dicho, bueno, además de limpieza hagamos esto para evitar limpiarlo, básicamente. Para no irse más tarde del problema y tratar de hacer problemas. Y eso es lo que a mí me había parecido una propuesta propia e interesante para mí. Lo interesante es que mientras yo hacía todo este recorrido y visitaba los sitios de la región metropolitana y todo eso y hablábamos con el mundo, en Brown se discontinuó el programa. Entonces cuando yo estaba a punto de, bueno, y tengo dos casos, el caso es el que hice, empecé a hacer como una actualización del caso, el caso había desaparecido. Nadie en el municipio le daba respuesta, decían no, bueno, no me cuesta más, ya era muy difícil conseguir información, hubo un problema, pero yo era muy serio. Y entonces ahí, en vez de desechar a Brown, a quien yo también me preguntó a Brown, cambié la pregunta. Entonces me empecé a preguntar, además de eso que hacen lo que hacen, ¿por qué dejan de eso lo que hacen? Y de pronto la tesis me pareció incluso más interesante que antes, porque había pocas respuestas a que los programas dejaron grande el sentido. Y de vuelta a las preguntas, respuestas que son más del sentido común o del organismo de la política, del cambio de gobierno, una cosa de... de que no era una pregunta que me pareció demasiado explorada, digamos, con la vida. Y así es como empecé también, me sirvió para mirar a la gestión municipal de una manera más integral. Porque si no, la pregunta por qué hacen lo que hacen, me ubicaba muy en lo que es los estudios y políticas ubicaban en las fases iniciales de la construcción de los problemas, de formación de agenda, política, y parecía que el premio de la implementación era lo que tenía que hacer. Ok, no, 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 no. Y entonces tú así fue como que la tesis, digo, decdó静imos palabras que paraban del título, la construcción y la estabilización de las políticas pasaron a ser el respeto étnicamente, no solo la post de duración, muchos años estuvo solo la post a la constitución. Gracias a que los ecopuntos dejaron de existir Ingresó la preocupación por lo que después se llamó estabilización Bien Esos términos como de formación o de trayectoria de ese problema de investigación Otro de los desafíos que tuve fue el nivel de uno Tuvo que ver con el cómo construir el marco teórico Acá tuve varios Fue una cosa muy difícil para mí poder sortear esto En parte por cierto sesgo personal de aspiración a la exaltividad Ser exaltivo técnicamente es una tarea que nos da a alguien Porque todo se puede ir a buscar Y a diferencia del trabajo de campo El trabajo más de construcción teórica Me generaba muchas cosas que hubiera en el mercado de campo Entonces fue una tarea que hice personalmente Con muchas dificultades Que salir a hablar con nosotros si lo pudiera Y con nuestros actores que hubiera dispuesto a recibir Parte de esa inseguridad tuvo que dar con información disciplina No por ser socióloga de por sí Sino porque el objeto de estudio que yo estaba construyendo No es un objeto de estudio para el cual la sociología Que yo recibí estaba muy adecuada Pensar al estado de un nivel micro Pensar a lo de la sociología que yo estudié hizo Entonces en mi mochila sociológica había pocas cosas De las cuales agarrábamos Porque ese pensario Y esas herramientas Con las que yo en principio tenía más familiaridad La idea era pensar en un estado más macro A nivel nacional Pero también un estado con un aparato Digamos Que De clase Que podía explicar Factores macro Pero no hay que hacer cotidiane Y mucho menos en el medio municipal E incluso diría Si yo miro Mi trayectoria De grado De parte De lo que estoy haciendo En el posgrado Tampoco había Muchas Y muchos lugares Entre los cuales pensar A la política pública Es decir Más allá de lo que está Lo que está No es un recorte Que insisto Con muchas manos Fueron cada día En ese momento Lo que está Si se dedican a lo mental Eso Eso más Hay más Seminarios para cursar Hay más espacios Para intercambiar Estamos hablando De un 12 O un 13 O un 14 No había tanto Tanto Estuvia No había tanta La cierta problemática Para la cual Pensar lo ambiental Y además No entienden El estudio Para eso Se incluyó A los colegios Circulados Estaban impuestas En los conflictos En los problemas En lo que hacía La ciudadanía Con el reconocimiento De ciertas situaciones De las vías Y no tanto En lo que hacía El Estado En todo caso El Estado Parecía Que una reacción Una respuesta A esa demanda Ciudadana Que, insisto No es lo que yo Venía Es como Insisto Las acciones estatales Que veía No se explicaban Porque había Una comunidad O una sociedad Organizada Demandando Resoluciones A los temas Digo Porque a Brown Nadie le había ido A decir Que resuelva Los temas De las basurales Más que la fumada El camino Era más claro No era Un grupo De vecinos Comunizados Y En Brown En el tiempo No También Muchos Yo no sé La matanza Incluso Había sido Cancha estatal Y que había Generado La reacción De la Ciudadana Cierta Cierta No miraba Algar Entonces Toda esa Trayectoria Toda esa Telegrafía A mí No me Me alcanzaba Para poder Explicar Lo que yo Miraba Y entonces Ahí también Me perdí Teóricamente Porque Me tuve Que corrar Mucho De la disciplina Porque Para mirar Entonces A la Política Pública Pues Tuve Mucho Más A la Ciencia Política De la Inversión Pública Y entonces Familiar Con aventuras Que yo No tenía Y para Pensar Los niveles Más Micro De las Interacciones Tuve También Que Mirar Mucho Más A la Antología Cierta Cierta Sociología Que No Tira Van A Tira Tira Entonces Todo Me sacó Como de Alguien De Conforto De Antitud Y No Tenía Casi Capital Que no Y Contribuía De No Tira Ajuntarse Digamos A Las Actimizaciones Teóricas Y Y Y Y ahí fue Digo Que Que Puse Un seminario Sobre Sociologías Pragmáticas Y Pragmatistas Que va De Navarra Quión En donde Se representó Toda Una Literatura Y Toda Una No Bien De Sociología Lovedosa Para Mí Que Insisto No Tenía No Tal Como Sobre Primario Pero Hubo Algo De Esa Forma De Pensar Las Cosas Que A mí Me Resultó También Como Atractible Si Vieras Cuando Alguien Le gusta Le gusta Que No Sabes Que Pero Uno Pasa Esa Persona Bueno A mí Pasó Algo Como La Sociología Pragmática No Lo Terminaba A entender Yo Leía Cosas O sea No Me Siento Todo Segura De Entender Lo Que Estoy leyendo Pero No Lo Lo Como Solitar Y ¿Qué iba a hacer con eso? Y Cuando Apareció Esta Pregunta ¿Por qué Ella Le hace Lo Que Hace Y No Había Se Acicido De Pronto Las Lecturas De Latur y Talón Estuvieron Mucho Más Ejudica Entonces Ahí Con Ese Mato Peor Intéxico Entender Con Un Mismo Grupo De Conceptos El Por Que Aparece Y Desaparece Algo Ya No Era Lo Estudios O Muchos Estudios O Muchos Trabajos Sobre Escrituras Públicas Que Tienen Ciclos No Como Lo Que Decía Información Construcción Implementación En el Monisterio Valoración Que No me servía Pensar Eso Y La Pería de Lacto Red Es Particular O Por Almenazo Yo Adentro De Las Múltiples Posibilidades De Poner Esa ¿Qué Calor De Llamarlo? Porque Me permitió Eso Pensar En los Dos Momentos En los Dos Procesos De Construcción Y Desarmado De Los Programas Públicos Y A su vez También Me permitió Algo Que Me Aparecó Buena Parte De La Tesis Que Era Generar Descripciones Explicativas Paso Con Producidos ¿No? Porque Yo Si no Siempre Me sentía Medio Como Que No Estaba Pudiendo Superar La Norte Periodística De Bueno Narrar Hechos Pero No Aportarle Nada Explicaciones A Sello Si no Yo Me sentía Que Me Estaba Contada Datos ¿Y qué hago Por eso Estoy Haciendo Algo Dicto Que Un Periodista Yo Sentía Que No Estaba Un Casi Y Recién Cuando Pude Bueno A ver Más El hilo Pero Vení Perfecto Va bien Se Bien Lo único Que Te quería Decir Es que Si vamos Ahora Paso Para Y Además Porque Yo Apenas Tengo Un Bien Bien Entonces Un Poco Digo La Derea Me Destrabo Esa Pasión De Poder Describir Explicar Que Era Lo Que Yo Sentía Que Estaba Poder Pasar En Eso Estaba En Sentirme Una Narradora De Hechos Pero No Una Socióloga Mucho Menos Una Persona Que Es Sobre Este Núcleo Social Lo Acompañó Otras Corrientes Pero Que Tuvieron Peso Si se quiere Menor Que Tienen De A la Pública Pública Públicos Políticos No O sea Obviamente Que El Objeto No Es Pensar Las Corrientes O La Organización En Particular De La Sino Que Estar Cómodo Y Acomodando Lo Que Yo Menos Veía Fínicamente Para Que Podía Lear Teóricamente Y A Todo Digamos Lo Puse Bajo Paraguas De Sociología De Acción Pública Y De Vuelta Para Para Ver A Mi Cuarto Dice No Que Claramente Disciplinar Me Atraveso Durante Todo El Proceso Bueno Es Una Es Que La Filosóloga Que Juntó Estas Herramientas Que Vienen Desde Veintos Anos No Quiero Hablar De Los Resultados Solo Porque A mi Me costó Mucho Como Les Decía Recién Dar Ese Salto Y De Cómo Pasar De Los Hechos A Las Interrupaciones Y Las Administraciones O Si Alguien Estaba Un Proceso Similar Trabal En Un Momento Similar Lo Que Yo Termino Haciendo Un Trabajo Inductivo Por Eso Quienes Venimos En Sociología Por Ahí No Estamos Atentados Para la institución Con Forma de Dos Grandes Ejes Ejes No Lo Que Yo Llamé Agenda Institucional Entonces Ahí Describí Lo Que Hacía En municipio En relación Con Los residuos en general Más allá de el Elegido Y Por municipios Lo que termina Haciendo Son Dos líneas históricas Bueno Si Uno Yo Empecé En El Caso de Colombo De Haber En Un Con diferenciada Y Ese Digo Bueno Fui Como Llevando La Historia Lo Más Atrás Posible En Cómo Se Vigiló Ese Programa Y En Esa Historización Me Fue Una Reservación De Un Haciendo Entonces Para Cada Municipio Construí Una Línea De Tiempo En Brown Por Ejemplo Digo Esa Línea De Tiempo Estuvo Muy Atravesada Por Cambios Institucionales De Programas El Gráfico Exacto No Se Reacomodamiento Digamos El Benigrama En Brown Llevó Buena Buena Parte De La Acción Y Recon Consumir Eso Fue Tener Más Gente De Todo ¿No? Lo Voy a Cien Claro Así Que Fácil O Chorra Violes Listo O sea Un Desafío Recon De Datos Hacer Hizo gráficos Que Haciendo Trabajan En El Barro De Trabajo Mil Con Los A Y Después Para Estas Unas Históricas Ahí Empecé A Pensar Cuáles Eran Las Diferencias Y Ahí Me Aparecieron Como Las Variables O Los Ejes Conceptuales Fuentes Es Donde yo Empecé A Dar Ese Salto Digamos Que No Era Solamente Descripción Y A Jumulación De Hechos Entonces Empecé A Pensar En Trabajos De Variables Y Ahí Pude Pensar Tres Variables O Tres Ejes Que Permitían Describir Las Agendas Digamos Como A nivel Interno De Agendas Y Dos Ejes Que Permitían Explicar Esas Agendas Que Tenía Que Lo Que Estaba Pasando A Escalada De La Militana Y Lo Que Estaba Pasando A Nivel Municipio En General Qué Proyecto Político Había Para Es Y Esto Para Mí Es Una Sistematización De La Tesis En Una De Sus Dimensiones Que Perfectamente Puede Ser Usada Para Otras Investigaciones En Los Maritos Me Yo Decir Para Ser Requitadas En Otros Casos O En Otros Casos Para Pensar Si En Escala Metropolitana Si Es El Proyecto Político Local Lo Cómo Describir Esa Agenda Local De Temporalidad De Soctabilidad Y De Las Narrativas Asociadas A Los Receptos Eso Fue Para Otro La Tesis Tiene Cierta Asimetría Y Es Una Pasión De Casos Puede Escribir Ya Así Muy Exaustivamente Y Acá Usando 100% A Cada Uno De Los Programas A Tudia A Y A Los Conjuntos En El Mirante Y Lo Usando Esas Herramientas Y Ahí Iba Como Tenía Al lado A Latour Y Tenía Al lado Las Entrevistas Iba Como Haciendo Machero Ah Mira Está Diciendo A Latour Es Esto Mismo Que Yo Y Bueno En Esa Codificación De Entrevistas Fui Pudiendo Encontrar Como Hitos En La Pregunta Que Es Cómo Llegó Morón Y Entonces Fui Como Tratando De Encontrar Como Esos Clivajes Narrativos En Cómo Llegó Morón A Llegó Cómo Llegó Brown A Los Ecopuntos Y Cómo Llegó Desarmar A Cosa En Algo Eso Te va a Espantar En El espacio No La idea No Es Pensar En Caso Particular Sino Cómo Trabajé Teorita Y Entonces Así Hice De Vuelta Como Dos Narraciones De Casos Y Cuando Tuve Esas Dos Narraciones Hice El mismo ejercicio De Pensar Que Había Incomunen Esos Dos Pasos Y De Vuelta Tratando De Saltar Del Caso Salir Del Caso Y Ahí Vi Con Encontré Que En Los Dos Casos En Los Momentos De Inicio Tenían Que Con Adoptar Y Adaptar Iniciales Previas Lo Que No Había Una Presión De Cero Mucha Novedad Que Se Presente La Novedad Siempre Era Una Adoptación De Lo Existible En El Territorio Construyó Entonces Como Primera Cuestión De Cuando Uno Le Entra Una Política Pública Me Parecía Importante Como Arrastrar Tren Los Viejas O Como Otras Configuraciones Previas Se Reacomodaban En Ese Nuevo Senado La Otra Tenía Que Ver Con Lo Que La Tren De Intereses Y Que Es Básicamente La Tarea Central Es Reunir Digamos Aliados Que Apoyen Su Programa Y Desestimar O Correr Los Programas En Competencia Y Ahí Es Interesante Porque Los Dos Casos Muestran Que Hubo Otras Iniciativas Competitores Pero Haban Antes Y Entonces Es Como Reconstruir La Historia Además De Un Programa A Mismo Tiempo ¿Qué Hacen Para Que Alguien Los Apoye? Esa Un poco la Pregunta Y Otro Elemento Importante Tiene que A ver Con Lo Que Denomina La Comunicación De Elementos Humanos Y No Humanos La Que Viene O No Red Va Ser De Lo No Humano Una Dimensión Muy Importante Que En No Era Una Dimensión Que Yo Había Encontrado Demasiado Trabajada Para Las Políticas Familientales Y Menos Para Las Versículos Y Lo Cierto Es Que El Tamaño De Los Que Es Las Capacidades Que Habla Las Plantas Los Camiones Toda Esa Dimensión Material De La Política Fue Clave Para Su Contabilidad Y Estabilización Que Es Una Primera Importante Como No Se Puede Estar La Política Residuo Sin Poder Controlar Lo Un Mano De El Quema Porque Las Políticas De Residuo No Somos Solo Actores Con Intereses Y Haciendo Trabajo De Traducción Sino Que También Tienen Que Poder Coordinar A Esto Para Que Los En Samblados De Política Puedan Estar Estabilizados Entonces También Me Parecían Tres Aspectos Otras Dimensiones Que Importantes Para Mirar En Cualquier Política Mundo Que Nos Y Que Son Como Una Forma Alternativa De Describir A La Política A La Cuestión Más Íclica O De Fases Que Es Como Los Más Estemólicos Cuando Entra A La De Formación Desalimentación Y De Evaluación Unitaria Bueno Estas Cuestiones Atraviesan Esas Formas De Mirar Están Presentes Y Brindan Herramientas Descriptivas Alternativas Y Por Último Lo dejé Para El Final Porque Ya Ahora Me parece Que Sentí Un poco Mejor Con Mi Tesis Las Decisiones Que Ló Las Que Por Ahí Era Un Poco El Eje De La Charla Para El Final Pero Algunas Cosas Ya Las Estuvimos Compensando Bueno Claramente Estuve Polipendido Sobre Estudio Caso Las Dificultades Que Tuve Para Definitar Los Pasos Ya Las Conté Con Con La Cantidad Comencé Con Uno Terminé Con Dos Pero En El Medio Con Tercero Cuarto Era Un Caso Único La definición De La Unidad Análise Es un Término Muy Querido Por La Histología Más Producativa Que La Formación De Sociedad Sobre Histología Estudia Porque En El Se Surtaba Toda La noche Pero Por eso No Porque Cual Programa Municipio Opinario Los Actores Como yo No podía Hacerme Esa Pregunta Así Tan Rápido Ni De Ese Vocabulario Ni Esa Redición De Pensamiento De Nuestros objetos Por Eso es Tan Difícil Hacer Tan Difícil Porque Recorrió De Un montón De Construcciones disciplinarias Y Alcance Temporal Porque Si bien en el título Dice El 2007 A 2015 Que son los periodos de gestión En donde Yo me concentré Que si uno Se pone más Fino Los Econjuntos Fueron De 2009 A 2012 Y 2013 Y 2013 Pudía Haber Después De 2009 A 2015 Si tomamos La prueba Toto Pero La política Resuelta El principio En realidad Algo en el 2000 Y No sé Alcance Temporal Es el De mis actores Y yo fui Tal Temporalmente Que con mis actores Llegó al 2000 Fue porque para eso Te referís A la gestión Municipal O a El periodo En el que Algún director De área No A la gestión Municipal Porque Por ejemplo Morón Decía Bueno Nosotros Tenemos un día Para el programa De recolección Diferenciada Porque Primero Ordenamos El servicio De recolección Hicimos una licitación Pública Y eso fue En el 2000 Tenemos Como política De que Se visite Públicamente El servicio De recolección Tradicional Después De tal año Ampliamos Y a todo El municipio Como fueron Haciendo Con las cosas Para poder decir Y recién Llegamos a esto Porque antes Cumplimos Otras metas Que considerábamos Que eran Condiciones necesarias Para poder pensar Un programa De recolección Diferencial Por eso Porque ellos Me preguntaban Cuando yo les preguntaba ¿Y qué llegaron A tener Este programa? Y Porque En el 2000 Y Me dejamos En Brown Digamos Pasó La continuidad Política No fue La 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 lo que tiene que ver con la fuente de datos, yo básicamente me basé en entrevistas, en segunda medida en los documentos y en tercer lugar en las observaciones que yo pude hacer más en mi carácter, digamos, el no grafa. De vuelta, acá es la sociología, digamos, donde yo me sentía más cómoda trabajando en películas. Para mí la entrevista era una herramienta mucho más fácil, supe hacer más cosas con entrevistas y digo, no sé, va. Acá es pura experiencia, ni siquiera, y bueno, lo que yo traía conmigo. Lo que quería destacar acá, dos cosas que me llegan a decir, que fue muy difícil, por eso también no lo quedó, no lo hacía, porque había más accesibilidad, el trabajo que se sistematizaba con sus políticas, digo, construir el organigrama era una tarea de meses. Todo era un esfuerzo despedido para que no dejo de decir, solo me voy a poder completar los páginas. Y otra cosa muy importante, es que, si bien la teoría de la teoría de la teoría de muchas cosas, también es una teoría que son trabajos que se desarrollan, que están de la ciencia en la teoría de casos muy resonantes, que están pensando, no sé si yo, con el pastel. Cosas que están ampliamente, digamos, de actores que se desarrollan en ámbitos, donde la palabra escrita circula mucho, los que miran, los que miran, los que miran, los que miran, los que miran. Y eso no pasaba. Entonces, ahí también la teoría, por ahí, está pensando, está mirando, se hizo a fuerza de casos que se desarrollaban mucho. Y acá era todo de muy baja intensidad, de muchas facilidades, donde también la entrevista fue importante porque había que conseguir cosas a partir de los sectores, de la propia modalidad de ellos, porque no había, no había, digamos, y empujó, yo, para mí con todo lo mismo. Eso es como... Y lo último, que fue algo muy salvador, que se lo recomiendo con cualquiera que tenía la oportunidad, en lo que yo, ahí me puse como análisis secundario de entrevistas cualitativas, lo que a mí me abrió un poco la llave de todo esto, fue poder acceder a entrevistas de esos municipios y de otros hechos en marco de proyectos cualitativos. Ahí, bueno, uno de los proyectos que condenaba Pablo, sobre todo las investigaciones de la Universidad San Martín, que condenaba la Universidad de la Universidad San Martín, sobre innovaciones de la Universidad San Martín, poder acceder a la transcripción de las agreristas, ya no a las papers, o las comunicaciones ya más elaboradas, sino a la transcripción primera, fue, según el profesor, me ahorró tanto y me abrió tanto, digo, que fueron entrevistas que se hicieron con otras preguntas, similares, distintas, por eso es un análisis secundario, fueron entrevistas que se hicieron lanzando la bibliotesis, pero fueron muchos de los trabajos, que las empecé ahí, bueno, en el principio de la voz más obvia, es a donde ya acabas de ti, caí ahí como se daban muchos datos, sin usar tiempo y recursos propios, evitar sobrecargar a los actores en el sentido de el número reducido, definido, lo que hace, entonces el director dice, bueno, es un maestro, es reemplazador, no lo hago ni mismo, la misma persona, podía resultar un poco más tedioso, pero sobre todo, y es una cosa más importante, fue compensar mis propios espos y darme confianza a mis interpretaciones, porque muchas veces, por eso no sé, pienso, a máximo, yo le revivé tres o cuatro veces, pero para los proyectos, decían, bueno, por ahí había dos reídos, yo tenía seis o siete reídos, al mismo autor, en donde le habían preguntado que ese camino se me había ocurrido, pero también habían surgido cosas que habían surgido lo mismo, conmigo nunca, entonces ahí es porque yo también gané confianza en ciertas cuestiones que iban surgiendo, digamos, en el trabajo de banco. Y lo querría resaltar yo es que en general no hay una tradición en compartir las inscripciones nacionales y ahí hay como una comunidad enorme. Incluso si lo piensan como política institucional, de tener un banco de transcripciones de revistas, no digo porque solemos todos los problemas, pero ahorraríamos muchísimo trabajo y podríamos hacernos revistas y distribuir investigaciones que hoy no son posibles, y o solo abriendo archivos que muchos de nosotros tendríamos en el mercado. Y hay como una oportunidad para explicar algo muy fuerte. que no existía una solapa, que no es obligatorio. Claro, el oneroso, si quiere, claro. Para poner ese tipo de cosas, por ejemplo. Yo jamás no había visto que en este sentido que vos estás hablando ahora, siempre más bien, con una especie de control, existió algo previo, como cocina, de lo que pasa. Por eso también me resistía a nada, y es que está muy bueno. Claro. Es que, por eso, a mí el trabajo de banco. Y acá ya con esto, digo, voy cerrando. Un poco retomando una pregunta que me hacía Pablo, ¿cuánto cambió el proyecto, el problema? Y lo cierto es que terminó siendo al final, más parecido desde el principio que en todas las versiones de la red. Yo por cada momento institucional, digo, venga, doctorado, para todos los proyectos, pero en esos siete, diez años. Y los criterios fueron como los más distintos, por eso que le decía, me perdí. Entonces, siguen partizando aspectos que después es eso. Y me parece interesante, además, en este tono terapéutico, de cómo al principio estaban como casi todas las intuiciones que después terminaron formalizándose, ordenándose, y teniendo, digamos, como cuerpo de tesis. Un poco también como para darle confianza a esos que, eso, mueve, muy intuitivamente, no hay que darle, ¿no? Porque a veces, unas veces sobrenaliza las cosas, o las cifras formaliza, y digo, mi tesis del trado también ha sido muy parecida a mi proyecto inicial. Mucho, mucho más que todo lo que pasa en el mundo. Eso solo lo quería dar como cierre, pensando en esta pregunta que me habías hecho hoy. Y ahí estamos. Bueno, si terminas con algo, tengas un mail o algo. Sí, ahí, pues sí. ¿Alguien le sirve, por ahí, alguna cuestión a cuál, digamos, trabajo? Sí. ¿Y lo que yo trabajo acá no necesitaba? ¿Con algún repositorio? Todavía no, porque yo, el doctor que me demora para todo, todavía no, pero el doctorado sí tiene el repositorio, digamos, de tesis, con lo cual todas eventualmente van a estar ahí. Bueno. Yo también. Muy bien. Bueno. Y ahora les voy a poner un repositorio. ¿Qué es el repositorado de redes sociales? ¿Qué es el repositorado? Yo. La cual es el repositorado. 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 ¿Ustedes saben como aquí? Ah, me piso a querer ir acá. Perfecto. Claro. Claro. Bueno, lo primero es que hicimos una excelente mezcla, tal cual la consigna, entre el contenido, con la tesis, y esto que buscamos con este ciclo o seminario, que como la hechuga, o vos mismo te has dicho, la tienda o la cocina, eso que está. No sé si detrás, pero que no necesariamente aparece. En la tesis ni siquiera en los aspectos de todo. No sé si tienen preguntas o comentarios o algo pico de reflexión en general. Lo mismo para respetar online, que lo pueden hacer a través del chat. Yo diría, las hacemos todas juntas. Vos tomá nota y responde en el tiempo apotado que tengamos lo que te parezca más sustancial. Y listo. Bien. ¿Alto? Sí. Bueno, pero creo que te hiciste hacer un episodio, no sé que... Tu trabajo, tu trabajo, tu trabajo, la buena presentación y te hiciste bueno, la otra de la tesis, que... No me ataquen mucho en mi trabajo, que te hagas este problema al tiempo, pero también en ese tiempo te permitió, me parece... Le arreglar todas estas herramientas, o sea... Personalmente, además me ha sido un montón de escucharte, nos mirábamos a veces en la presentación porque yo vine a hacer una lectura de la tour, del racantismo y también cuando miraba cuentas sobre la agencia de residuos, entonces muchas de las reflexiones y las preguntas que vos trajiste son también, las sentí compartidas ahí y con el musidio. Y quería preguntarte dos cosas, una en relación con la presentación de los alimentos, que a mí me ha llamado mucho a veces y me parecen súper interesantes, es esto que mencionabas junto al papel del gobierno humano en la gestión de los residuos, como los contenedores o el tamaño de día a día por día, varía como gestiva como otra, preguntar un poco, eso podría ser como ampliar lo que vos pudiste observar ahí, ya sea en la presentación de los saludos o en lo que observaste, y si en esto de pensar cómo a veces se dan adopciones o adaptaciones a la gestión, si pudiste ver algo de eso respecto a la normalidad, esta idea de que muchas veces uno ve contenedores o formas que se desplazan entre una gestión y otra, y cómo se hace esa adaptación, ese desplazamiento de esos actores. Y la otra pregunta, pensando un poco en esto del ensamblar, armaste como dos ensamblajes de los programas, entiendo que eso es lo que usted está haciendo con las entrevistas que existe, y mi pregunta iba un poco jugando con esta idea del ensamblaje que se propone la TUT, si considerás que algo de ese ensamblado, armaste o vos, le agregaban elementos diferenciales respecto a los ensamblados que ya hacen, los ensamblados que ya hacen, como una actividad de esos programas, si considerás que igual a lo que vos pudiste construir ese ensamblado, ¿qué elementos podías agregar en esa construcción? y yo soy una aproximada y la metodología entonces también me encuentro desgraciada porque me siento tranquiliza también tengo que ir a rastrear entonces y al final es para volver para poder volver a realizarlos como que hay algo ahí que se termina perdiendo que en algún momento no sabe mucho y pensaba ahí que los humanos en general yo también estoy vinculada en el objetivo de si o no hace su oficio vinculada por la basura están teniendo como una fuerte tienen algo para decirnos no solamente en términos del ambiente sino también de derecho al futuro en jóvenes y recorrer en lugares muy marginales que también me obligan a salir de lugares cómodos entonces hay un poco en el que me pregunto es ¿cómo confiar en que hay algo que no se lo encontrar sino en esa permanencia y por otro límite ¿cómo compraste el límite para dejar un peligro en ello? yo también me siento militarizada en mi campo y quizás mucho más ajena a esos otros lugares entonces ¿qué que te sirvió ahí para pasar ese límite ¿cuándo termina? sí ¿cuándo termina? entonces ¿saturas? sí ¿y qué indicadores tenés más allá de encontrarse información nueva? a través del chat Miguel la cabana te felicita dice que es muy buena ha sido muy buena la exposición es muy interesante y felicitaciones Miguel que es el director del programa de intervención socioambiental desde el que hacemos en parte de un agente de un grado este ciclo ¿sí? algunas son preguntas que no es un comentario no para que digas algo necesariamente ahora la idea es que de acá también quede escrito con esta miniatura sí por ahí el término apunte hacia ese lado bueno vos empezaste hablando de estos atrasos ¿no? incluso que superaron el tiempo que tiene una beca si hay alguna especie de no sé recomendación o fórmula habiendo digamos concluido exitosamente ese ciclo más allá de tiempo institucional previsto para ahorrarse o para evitar ¿no? decían así como estas políticas no ir después sino antes si hay alguna fórmula que pudieras decir la relación con ella después bueno como decía Ana ¿no? los desafíos que implican algo no sé si es una traición a la disciplina pero por lo menos cuestionar sus fronteras en términos de enfoque de objetos salirse del análisis de los objetos más tradicionales y las dificultades que eso presenta porque a cada rato hay que justificar por qué resulta pertinente por qué es pertinencia lo que se evalúa ese objeto en relación con esta disciplina que en realidad es un objeto más propio de otra disciplina ¿no? pero también pensar que hay otros que están haciendo ese intento por expandir fronteras quizás no son del todo conocidos nos dan nuestro ámbito más regional pero es muy decir en todas en algún momento encontré la persona encontré la persona no sé si te referías a Gabriela y si entonces en algún principio ¿no? entonces es algo así como que la elección en relación con el tema objeto o problema vino luego de la elección del director de tus tesis o fue al revés primero no objeto y provocaste a alguien en relación con el mismo ¿cómo sería en tu caso en relación con eso? ¿cuánto tiempo después de haber terminado la licenciatura te decidiste a estudiarte y a obtener una beca y a pasar mucho poco inmediato en relación con la licenciatura también tuviste que hacer una tesis y eso te sirvió de algo o no la tuviste que hacer y ahí hay una suerte de dificultad adicional porque no tenías en el background la traducción de la escritura de un formato como el me pareció muy interesante esto que decías que me perdí y además varias tesis ¿no? o sea pero me perdí ¿qué? ¿qué estabas haciendo que te perdiste? no había seguro una huella o una viga ¿no? o sea ¿cómo es que te perdiste? y después al mismo tiempo ¿cómo es que te encontraste? que otra vez hay una fórmula más bien como por descuido para perderse y después hay una fórmula para reencontrarse ¿cuáles son? porque nos pasa todo el tiempo si uno no lo conociera tal vez podría evitar sí yo pensaba que en realidad decía que el mundo tendría que no investigar porque tiene un terminal también no sé si porque tiene su proyecto aprobado porque tiene un proyecto aprobado no está libre con poder entender algo y como no se identificar lo que uno descubre cuando investiga es a sostener mi incertidumbre estructural porque realmente si hay un lugar no lo sabes no lo sabes es que el lugar de donde la investigación es la infrancia no no otra cosa no si somos perdón una pregunta más en esto de perderse de encontrarse y de interrupción y porque quizás también hay que si la pregunten lo que pasó también en el interio con su paternidad ¿qué redes también ahí tuvieron o sea de tus propias características ¿cómo pudiste sostener ambos proyectos? sí después otra cosa que me noté es digamos si se puede escribir en relación con un objeto en movimiento ¿no? o es necesario que ese objeto pare o como vos en algún momento dijiste que desaparezca porque el funcionario se fue era análisis de su gestión entonces ahí termina pero la política tiene continuidad entonces no termina y no era ese el eje que te marcaba el camino se puede escribir en relación con un objeto de movimiento o hay que encontrarle vos decías esto de un punto de quiebre quizás más analítico que real más artificial y organizador que empírico ¿no? super todo lo que dijiste en relación con la tensión entre lo teórico y lo empírico descriptivo ¿no? y este mecanismo que dijiste que venía de la disrupción que yo supongo que entonces fue así como no derivar consecuencias observacionales de una teoría inicial sino empezar a tratar de juntar observaciones individuales para que en todo caso después veas si hay alguna afirmación teórica ese sería el proceso que parece que o sea es algo así como lo teórico vino después o durante pero nunca tan fuerte antes lo cual por otro lado me parece muy saludable porque cuando no sucede así lo teórico es casi como que te marcan lo que te ves pero al mismo tiempo te limita porque estás encorsetado venís encorsetado o sea entonces es algo así como que en lugar de la teoría pero también en el momento de la teoría creo que con eso no sé si de ahí salen algunas preguntas pero si no en todo caso son apuntes para el descrito que va adelante de la teoría es tal cual lo describí porque de hecho lo describiste muy claro de lo que lo podía hacer yo la relación con la teoría fue esa pero bueno eso también fue un permitirme hacerlo con esto de la tradición sociológica bajo que dice que la teoría te marca lo que hay que mirar no necesariamente te ponen un dispositivo previo a contactar pero si que bueno los resultados están desde el inicio y además yo vengo de una me formé a su vez en una cátedra de la tecnología que eso es casi consolidada entonces todos me dicen sorprende así como yo te decía al inicio bueno en un municipio hago lo que hacía y a la otra mitad del día pensaba cosas para yo no lo hacía pero también me ha pasado un poco que yo en mi investigación no hacía nada de lo que hacía pero no quería ser que iba a hacer o sea por eso era como un hecho premio importante que había que sostener pero así el camino un poco para destrabar y para hacer esto una descripción comprensiva y educativa fue bueno juntar y ver en esa rejunte que qué patrones uno podía encontrar y formalizar un poco esa esa otra voy a ir como primero empezando a las preguntas que son más de corte que mis alquilario burocrático que son tan más sencillas claro bueno sí entre yo siempre supe que quería investigar solo me cuestioné eso después de hablar de comunicación pero desde la carrera de grado para mí fue muy clara en la laboración de investigación entonces yo había recorrido y se fue muy prolífica me hizo formación de grado hice un buen capinito para poner el grupo que realmente tuve la verdad que no tenía estudiantes entonces tenía experiencia si bien la carrera de grado a mí no me exigió una pesis tampoco hice una maestría que también hubiera sido un camino deseable como ahorrar camino bueno toda una maestría es una buena forma de camino y pensar que la tesis no no va a hacer todo lo que es decir que sea algo porque es la única forma como que después el producto lo que es un momento de perderse es como si no o no como que construye cosas se pierde pensar que bueno tengo que hacer esto en 4 5 3 2 según el marco institucional que uno tenga tantos años pensar que después ir haciendo muchas cosas por fuera de ese marco porque si no es como que uno le pide a la tesis todo y no la tesis y es algo que uno tiene que hacer con la base ya está me parece que hay como que obviamente uno quiere que sea 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 yo pero sobre exigir a ese espacio también atenta contra terminar ¿no? y también me acuerdo que en el otro menciona una frase que me parece muy cierta que es que la mejor veces se cae de terminar porque siempre queda un proyecto de la ley que no va a ver un camino que no va a lo que puede hacer un poquito y en esto de bueno sí yo lecí primero una de las lectoras y lecí el suelo porque yo en mi trayecto anterior me grabo yo lecí un tema y después se había elegido el mismo entonces yo durante toda mi carrera me grabo y me estudié sobre discriminación entonces yo tenía muchos jurados sobre discriminación para mí hubiera sido muy fácil hacer una que se yo historiado de discriminación en el diario que tenía mucho cuidado campo años pinturas escritura video cosas que podía recomar y sin embargo decidí cambiar de persona que me guiara y se enviara que bueno yo ya había aprendido de ese tipo que me interesaba cómo cambiar y entonces y otra cosa en esto de cómo borrar camino bueno no se ni lo que el grupo que elegí hacía entonces si bajo el nombre de lo ambiental yo traje un tema que no era el grupo entonces no pude aprovechar las lecturas las discusiones entonces también como mucha parte en el tiempo de venta yo lo dediqué a pensar colectivamente cosas que no lo prenares decime don Pablo si si vale digo pensando en esto de cómo cómo llegar a tiempo aprovechando y capitalizando digamos lo colectivo lo propio previo tratando de de hacer sinergia con todo eso porque es muy costoso empezar siempre como vuelta o en mi casa yo traje mucho a mi porque era el vinculado que no pude recuperar o que pude hacer digamos estirar los tímites de la sociología bueno también fue como un desafío porque el grupo digamos de estos temas terminaba los productos ambientales no había entonces nada de lo que pasaba ahí también no salía para explicar lo que yo vi como volver a encontrarse digamos y para mí tiene un poco que ver con esto que decía de bueno así como tengo un mensaje más pragmático de bueno capitalizar lo hecho y tratar de no cambiar tanto porque cada cambio supone digamos tiempo también es esto de que es muy agujuda muy como una cosa pero bueno como creer las cosas que nos movilizan no dejar de escuchar eso que por algo estamos queriendo hacer ciertas cosas y no otras para mí hubiera sido mucho más rápido hacer decisiones con conflictos ambientales sin embargo a mí no me estimulaba eso me estimulaba lo que resultaba más costoso y más trabajoso de esto más tiempo o sea es un poco de cómo cómo encontrarse bueno luchando un poco por dónde va el deseo no se hace una decisión para mí yo desde mi perspectiva porque son muchas horas mucho trabajo que si lo haces es muy difícil eso como entonces es como combinar lo factible lo lo hecho lo pragmático con el deseo esa ecuación cada uno de los uno encontrará que se balance y las preguntas de Pablo es súper interesante toda la discusión de lo humano me parece que hay como que súper interesantes eso es algo que trabajaron mucho porque insisto no es un detalle no es un accesorio no es algo no es un problema logístico que se aproveche fácil por ejemplo en los dos casos cuando la política fusiona si no hay una adaptación de lo normal a las únicas por ejemplo en Brown a los poliquetes llevaron tantos residuos que los poliquetes quedaron chicos y ese es un problema enorme porque entonces había tantos residuos a los poliquetes que los poliquetes empezaron a pasar basurales y eso fue lo que la punta de lanza para romper la comida siempre para vos querían encontrar basurales y ahora lo que básicamente hiciste fue conquistar basurales porque llevaban basuros porque ya pensaban bueno las calles el peso el lugar entonces lo que pasa la dimensión material había que hacer guardas y el guardas pasó cuando el programa piloto empezó a ser exitoso empezó a convocar a tantos usuarios que ahí se adaptó el programa y ahí cambió de cara salió el programa piloto a hacer un servicio cuando se cambió de servicio básicamente pasó el programa pasó el servicio digamos con que va a estar en el municipio todo lo que cambió fue en Juan porque cambiaron los caminos en la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad cambiaron las nuestras cosas pero más no se puede explicar sino no se puede escribir sin pensar en que ingresaron nuevos elementos a ese ensambrado que después no lo fue como sencillamente eso es no es un detalle para nada ver quién o qué no humanos acompañando digamos a esos otros que eso para la sociología como un mundo ciego total no es un problema y si le agregué yo cosas si le agregué tanto sí creo que pude construir historizaciones más amplias y más concretas pude la teoría te habla siempre mucho de los contraprogramos ensamblados y por eso quedaron en ese camino y eso sí lo pude tratar y aparecieron y en esa actualización empiezan a encontrar iniciativas proyectos cosas que no quedaron digamos al final no son las que están en la web en los proyectos y se presentan digamos públicamente que son interesantes que forman parte también como de ese ensamblado más amplio bueno no sé si me quedó seguramente me quedaron muchas cosas por hablar de estos minutos pero bueno por último digo solo hay como en esta progresiana de las redes que sostuvieron las tesis tanadas también hacen que cambien los objetos de administración pero que no son personas que no se separan o hace millones de cortes de medios y de hecho la escritura eso un poco lo refleja pero bueno es imposible pensar para mí la escritura en un proceso de investigación así de largo aliento sin redes que ellos tienen en todos los ámbitos en los académicos en los materiales para mí ahí fue clave como contar con mis amigas que hacían algo parecido de lo que estábamos a coborrar cuestiones formales en el consejo y otra primera es la edad si la edad si de todo lo que se ponía en la vida becaria una escritura después como ella tuvo un mejor timing y también siendo microdirectora esas redes están ahí sosteniendo apoyando acompañando y las demás mundiales se las reclamen más se han dejado muchas horas estudiando hijo mayor yo no lo había olvidado nada todo eso hay que resolverlo también cuando yo la leo casi que puedo decir en qué momento la escritura lo marca por eso si se hace corta hay que después huir menos porque uno se mantiene más en estado de agua me pasa menos hay que resolverlo hay más estabilidad el consejo es tratar de hacer cosas más rápidas bien bueno gracias Carlos queda colgada la exposición de Carriela Montera en el sitio del pocado de la UFI y muchas gracias a la gente precisamente del pocado por este acompañamiento y por hacer posible que se pueda invitar en todo el tiempo